qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora comentan al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio de verdad que yo sé que hay mucho casi todos los venezolanos están contentísimo con este evento y y sobre todo maduro está muy asustado está muy aterrado mira flores típula hoy porque lo que tiene alexa cuentas dinero de sus a quien le guarda el dinero en contactos y a lo mejor las sorpresas que se van a llevar van a ser muy buenas entonces es importante para combatir la organizada internacional que estados unidos pueda tener en su tierra en sus tribunales y en sus cárceles a este ciudadano esto es lo que ahí se evidencia el desespero que tiene maduro y seguro de que llegue se lleven a alexa para los estados unidos y hoy nos reconfirman y recontra confirman el vídeo de hace unas horas atrás escuchamos lisa ortega quien para muchos es ha sido un personaje no grato para venezuela pero yo les digo algo esta mujer en este momento está apoyando la libertad de una u otra manera y yo le mando también fuerza y en su debido momento cada persona deberá hacerse responsable por lo que ha hecho pero en este momento esta señora está dando la cara y de una u otra manera está luchando también por la libertad de venezuela por eso la aplaudo la aplaudimos mi grupo de trabajo ahora está diciendo algo muy real maduro está en las últimas maduro está perdido y es lo que necesitaba eeuu una de las últimas cosas que necesitaba eeuu para entrar y llevarse a este sinvergüenza porque no olvidemos que todo está organizado desde colombia que está todo el ejército de los eeuu gran parte del ejército de los eeuu haciendo ejercicios militares también nos lo confirmaba algo hecho el whatsapp hace unos días que nos confirma esta situación que eso estaba pasando en la frontera y que han visto por dónde van a entrar y por dónde van a salir para entrar y llevarse a todos estos sinvergüenzas que son los de la culpa también escuchábamos que el terror es inmenso porque saben que va a destaparse una olla gigantesca donde van a caer personas de colombia que no son gratas ni siquiera para el pueblo colombiano personas de venezuela personas de brasil donde más de uno va a salir involucrado y salpicado por la aprehensión de saab que sucede eeuu tiene orquestado todo como decíamos todo está orquestado para que lo extraditen a eeuu y allá va a empezar a cantar como el canarito que es en los diferentes tonos que se deben cantar familia ahí escuchamos a esta señora también muy alegre porque es que es verdad nosotros el pueblo de venezuela estamos tan contentos de que esto esté pasando porque esto es un empuje más muchos me dirán ajá pero todas las semanas todos los meses vienen diciendo de que ya va a caer ya va a pasar todo su orquesta en su debido momento des en cuenta esto es otra pata que le salió al gato y esto es muy positivo para nosotros los venezolanos en estos momentos este señor está tan asustado saab porque va a tener que cantar lo está reclamando venezuela lo está reclamando como no tiene ni idea están moviendo las varitas las fichas para ver cómo resuelven están tratando de chantajear a más de uno pero no señores no se negocia ya con un régimen usurpador no se negocia con personajes no gratos para todo venezuela y todo el mundo y usted es una persona no grata más bien ahí también escuchamos que es emocionante ver que falta poco yo les decía que los próximos meses se tiene que dar un acontecimiento de los estados unidos de esto depende la candidatura del presidente donald trump él también se está moviendo está orquestando sus últimas figuras sus últimas fichas para que este naipes se derrumbe el naipes rojo rojito armado por el sinvergüenza y el dictador que se encuentra ocupando miraflores el presidente interino venezuela salía hablando diciendo que la captura de saab era muy necesaria y es real señor juan guaidó es muy real era muy necesaria por eso le repito y también es muy necesario que ya que se dio este paso que fue muy bien ubicado y que fue sapeado por colocarlo en ese término la entrega de esa app esto fue delatado esta entrega fue dirigida esto no se dio de la noche a la mañana esto se dio por un tercero y esa es la realidad mi gente que me está escuchando en todo del mundo la verdad es clara y absoluta bueno mi familia que me está oyendo un abrazo suscríbete si no te has suscrito activa la campanita multiplica la información la mejor información de la llave ventana al mundo 24 horas suscríbete no dejas de suscribirte porque cada que te suscribes estás más al tanto de todo lo que acontece en venezuela el mundo un abrazo y hasta una próxima